Entre lágrimas se despidió de la pista. Olinda Castañeda no contó con el respaldo del público, que en su baile de sentencia le puso un 6. Contra todo mediático pronóstico, ella fue derrotada por el actor Ismaela Rosa. ¡Ismaela Rosa y Michelle! ¡Se quedaron 88% de votos a su favor! ¡Lo celebran mientras que Olinda y Pato! ¡Los tengo que despedir! Por no continuar acá, pero ya está. En el poco tiempo que he estado he demostrado quién soy y voy a seguir adelante. Desde la tribuna, su esposa, Birna Flores, apoyó Ismael, quien convirtió el estudio en una apoyada, con la colaboración de la mamacha Jennifer, Katy Sanz. Estamos felices, estamos avanzando, está aquí y vamos para adelante que para atrás ni para coger impulso. ¿Ha cumplido con el reto de bajar de peso? ¿Cuántos kilos ha bajado? Sí, claro, ya voy 6 kilos y voy como 6% de grasa, sí. No, y espérate, mi meta es, si yo llego a la final, en la final yo voy a hacer así, ¡zwaa! Me voy a quitar el polo, voy a enseñar los cuadritos, el six pantáneo. Claro, ahorita tengo el jonca chelas. Exacto. Claro, exacto. Cuando bailaba, mueve la pompa. Ah, cuando mueve la pompa, ahí, ¿ves? ¡Zah! Sí, calapitrius, así. Cada noche, todos tienen los nervios de punta cuando escuchan a Gisela mencionar la palabra sentencia. Esta vez ocurrió un hecho histórico en 7 años de reality. Habían 5 parejas sentenciadas. Según las reglas, esto no podía ocurrir, así que le pidieron a los jurados elegir a 3 parejas. No se puede dar. Por reglamento no podemos ir 5 a sentencia. Máximo 3. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Huelga, huelga, chicos! ¡Huelga, huelga! ¡Huelga, huelga, huelga! Hay que hacer campaneo 5. ¡Hagamos una huelga! Oye, estos minutos son complicados. Estoy en shock, estoy en shock. No puedo más. Se va a tirar a duelo. Un trío de verdades asumen el riesgo. Sofía Franco, Soana González y Laura Espoia tendrán que lucharla para quedarse en el gran show. Tras la noticia, la argentina fue apoyada con un beso por su novio al filo de la pista. 18, 18. ¿Y ya está? ¿Y a dónde? De verdad, al 9977. Por favor. Por favor. Ahí está. ¿La gente derrotada o qué tal están los ánimos? No, no hay que tener fragilidad. No, ya está. O sea, esto te da más fuerza para bailar con más ganas. Todo se va por los abuelitos. ¡Ay, sí! ¿Cómo se llama el hogar? La Fundación San Martín de Porres, que necesita cosas de odontología y, bueno, el comedor, que le da de comer a un montón de abuelitos. ¡Ay, opción 15, por favor! ¡Opción 15! ¡Opción 15! No iba a traer tan buena suerte, pero así es el juego y yo creo que faltó caracterización. Me faltaron unos puntos ahí para pulir. Pero así es, así es. Así es el reality. Es cierto. Hay que ponerle más ganas. ¿Cómo se llama la institución en la que apoyas? Es Santa María de la Alegría, una casa hogar que alberga personajes capacitadas. Y yo creo que ellos están viendo y espero contar con ellos aquí. ¡Ya me voy a desmayar! ¡No, ya! ¡Yéssica! ¡Ya sabe! ¡Ya le dije! ¡Si me hace suerte, te voy a traer con una corona al capa roja el próximo sábado! ¡De todas maneras! ¡No, ya sabe! ¡Ya! ¡Debe estar diciendo! ¡Dios mío! ¡Por favor! ¡No, invitados de lujo la próxima semana! ¡21! ¡Ya, por favor! ¡21! ¡Mire! ¡18! ¡18! ¡18! ¡18! ¡18! ¡18! ¡18! ¡实 Knoss! ¡19! ¡21! ¡20! ¡21! ¡21! Gracias.